Rolex es una empresa que todo el mundo conoce, o que por lo menos ha escuchado su nombre. Actualmente tiene una valoración de más de 9 mil millones de dólares. Es la patrocinadora de la primera expedición exitosa para escalar el monte Everest. Y también fue la donadora de varios de sus relojes para elevar la moral de los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Para muchos puede ser algo impactante que todo esto se llevara a cabo gracias a un joven ambicioso. Un joven que revolucionaría la industria de relojería para siempre. Anteponiendo a todas las adversidades, esta es la historia de Hans Wilsdorf. Mentes millonarias Una dura infancia Hans Wilsdorf nació en 1881 en Kulbach, Alemania. Hijo de Anne Joan Daniel Ferdinand Wilsdorf. Desde temprana edad conocerían la tragedia. A los 12 años perdería su madre, y a los 12 años, su padre también fallecería quedando huérfano. A raíz de esto, Hans y sus hermanos quedarían a cargo de sus tíos, quienes decidieron vender el negocio próspero de su abuelo, que luego perteneció a su padre. Sus tíos hicieron esto para poder enviar a Hans y sus hermanos a los mejores internados del país, donde recibirían una excelente educación. Si bien las condiciones educativas fueron más que excepcionales, ser alejado de sus familiares hizo que tuviera una niñez bastante solitaria sin muchos amigos. No obstante, posteriormente, en su autobiografía declararía lo siguiente. Mis tíos no fueron indiferentes a nuestro destino. Sin embargo, al enseñarme a ser autosuficiente desde una edad muy temprana, adquirí el hábito de cuidar mis posesiones. Si miro hacia atrás, pienso que gran parte de mi éxito se debe a aquello. Hans consiguió excelentes calificaciones durante su formación académica, destacando sobre todo en matemáticas e idiomas. Siendo esta última asignatura lo que lo inspiró a conocer más de otras culturas y hacer viajes a otros países en los que elaboraría en distintos ámbitos. Un momento clave en la vida de Hans, donde comenzaría a trabajar como corresponsal y empleado inglés en la firma de relojes, señor Skuno Korteng. En la ciudad sueca, la Schicksdufon, donde trabajaba con todos los grados de relojes y podía dar cuerda a cientos de relojes al día. Todo por un salario de 80 francos, un sueldo muy superior al promedio en aquel momento. Gracias a esto, Hans adquirió conocimiento sobre relojería y la forma en cómo se creaban los diferentes tipos de relojes de la época. Aunque no tenía una razón para esto, a los 23 años volvió a mudarse ahora a Londres, Inglaterra, donde trabajaría en otra empresa de relojería y terminaría de conseguir los conocimientos que le ayudarían a crear su imperio. Pero todo comenzó realmente de una manera mucho más modesta en el año 1905, cuando utilizó el dinero que había reunido para crear en conjunto con su cuñado, Wilsdorf & Davies, el cual sería el primer nombre del comercio que posteriormente se llamaría Rolex. La idea para el negocio era la de crear relojes de alta calidad a precios que sean asequibles, buscando así desafiar los paradigmas de género de aquel entonces al producir relojes de pulsera para hombres, los cuales por lo general se asociaban como algo delicado dirigido a la población femenina, mientras que los hombres solían usar relojes de bolsillo como una forma de detonar estatus. Fue en 1914, luego del estallido de la Primera Guerra Mundial, que Hams cambiaría el nombre de la marca, Wilsdorf & Davies, a The Rolex Watch Company. La empresa contaba ya con unos 40 empleados en su planilla. Además de esto, Rolex también había obtenido el certificado de alta precisión para un reloj de pulsera, este otorgado por el conocido observatorio The Cube. En el año 1919, casi 15 años después de haber iniciado su negocio, Hans Wilsdorf ya contaba con más de una centena de tiendas a su disposición, y había trasladado su sede internacional a Ginebra, Suiza, en donde permanece hasta el día de hoy. La historia de cómo Hans Wilsdorf decidió el nombre de Rolex es bastante curiosa. En el 50 aniversario de Rolex, comentó cómo creó el nombre de la compañía. Probé a combinar las letras del alfabeto de todas las maneras posibles. Obtuve unos 100 nombres, pero ninguno era el correcto. En la mañana sentado en la imperial de Omnibus, tirado en aquel entonces por caballos, que me conducía a lo largo de Shepside, en la ciudad de Londres, un genio bueno me susurró al oído, Rolex. De esta forma, nacería la mítica marca de relojes Rolex. Si te está gustando este video, dale like, suscríbete, dale click a la campanita y comenta. La jugada maestra Fue en el año 1927, cuando Rolex patentaría y luego presentaría al que sería su primer reloj hermético, conocido como el Rolex Oyster. Para la distribución de su nueva creación, Rolex seleccionaría a diferentes distribuidores en cada ciudad, para que fueran los distribuidores exclusivos de la marca. Para ello le dio a cada uno de ellos un acuario con plantas marinas y peces, un escaparate que en el fondo tenía un reloj de pulsera Rolex Oyster. Una estrategia de marketing innovadora para su época, ya que los compradores que veían esto, quedaban asombrados al ver un reloj funcionar a la perfección bajo el agua. Además de esto, Hans se gastó mucho de sus recursos en la publicidad de Rolex Oyster, ya que sabía que su producto representaría una gran innovación en el mundo de la relojería. Como parte de su campaña publicitaria, convertiría la nadadora Mercedes Gleitsch en la primera embajadora de Rolex. Esto luego de que la misma cruzara el canal de la mancha nadando con un Rolex en su muñeca. El segundo embajador de la marca sería Sir Malcolm Campbell, el rey de la velocidad. Malcolm fue conocido por batir el récord de velocidad nueve veces entre 1924 y 1935. Durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos de la Royal Air Force usaban Rolex, pero cuando fueron capturados, sus relojes fueron confiscados. Ante esto, Hans se ofrecería a reemplazar todos los relojes confiscados sin ningún pago requerido, hasta el final de la guerra. Lo único que pedía Hans era que se le enviara un correo explicando las circunstancias en las que perdieron sus relojes. Correo que el propio Wilthdorf revisaría personalmente. En el año 1945, Hans, poco después de la muerte de su primera esposa, Florence Mice Wilthdorf Crotty, crearía la fundación Hans Wilthdorf, a la cual transferiría el 100% de sus acciones de Rolex. Fundación que hoy en día es propietaria de Rolex, y destina parte de sus ganancias a diferentes organizaciones y causas benéficas en Ginebra, Suiza. Entre los relojes más destacados de Rolex, tenemos el Rolex Datejust, un reloj que marcaría otro hito en el mundo de la relojería, ya que este sería el primer reloj de pulsera que mostraba automáticamente la fecha mediante el uso de una rueda de fecha. Este lanzamiento catapultó aún más la fama de Rolex, ya que grandes líderes mundiales como Winston Churchill o el presidente de los Estados Unidos, D.Y.D. e Eisenhower, utilizarían este reloj. Otras grandes creaciones que aún hoy se recuerdan de Rolex, son el Rolex Submariner y el Rolex GMT Master, reloj que incluía una aguja de 24 horas adicional para indicar así un segundo uso horario. El Rolex Day-Date, reloj que mostraba el día de la semana y la fecha en una ventana aparte. Y el Rolex Milgauss, un reloj capaz de resistir los campos magnéticos. Fue en el año 1960, específicamente el día 6 de julio, el día en que fallecería Hans Wilsdorf, a la edad de 79 años. Fue enterrado en el cementerio de los Reyes en Ginebra, junto a su madre y su segunda esposa. El legado de Hans Wilsdorf está estrechamente ligado con los logros humanos, ya que a través de su marca, patrocinaría diferentes eventos culturales y deportivos, siendo así uno de los primeros referentes en esto. Por más de un siglo, Rolex ha acompañado a las más grandes hazañas logradas por grandes exploradores en todo el mundo. Actualmente Rolex está presente en los eventos más prestigiosos de golf, vela, tenis y equitación, ayudando también la marca al desarrollo de la ciencia, la cultura y diferentes investigaciones importantes a nivel mundial. Si te ha gustado este video, compártelo y deja un comentario. Si quieres saber más sobre estos temas, visita nuestro sitio web, donde te mostraremos cómo invertir en empresas líderes en México y en el mundo. Si te ha sorprendido saber la historia de cómo un chico huérfano luchó contra las adversidades de su época para crear una de las marcas más exitosas del mundo, no puedes perderte la historia de Henry Ford, un soñador amante de los vehículos que cambiarían la historia de la humanidad por completo. Si te interesa, haz clic en la ventana que estará apareciendo en el video. Muchas gracias, gracias por quedarte y esperamos que esta historia te haya inspirado mucho.